Sin duda las aventuras y las personas que pude conocer por Bogotá Marcaron mi vida de una manera tremebunda y apoteósica Me partía mucho el corazón el saber que me tenía que ir de la capital del país Para seguir con mis aventuras por Medellín Debo admitir que para su youtuber municipal no fue nada fácil Pero yo tenía que seguir con mi camino Así que los dejo con su youtuber municipal un día muy temprano por la mañana Hola amigos ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal de su youtuber municipal Son como las cinco y media de la mañana Y bueno me voy a alistar para tomar mi vuelo para Medellín Que más o menos tengo que estar ahí como a las seis de la mañana Perdonen esta cara de cachorro ¿no? Pero bueno Y hablo así de bajito porque no quiero despertar a nadie Pero tengo que simplemente ya empezar a alistar todo Bueno más o menos así está la vaina Este es mi cargador, mis tapabocas, audífonos, gafas, mis tines ya usados obviamente Este me los voy a volver a poner como de que no Porque todavía huelen bien Un poquito de dinero Las llaves aquí del apartamento Mi celular, la tapa de mi cámara Mi mochila que ya está repleta apenas si caben las cosas Y me voy a llevar doble chamarra En mi vuelo solo creo que me permiten llevar una mochila Equipaje de mano no Voy a ir en Viva Colombia Así que pues bueno es una lástima Así que solo me llevaré la mochila O sea de mochilazo me voy a ir Bueno ahorita los veo y yo creo que voy a pedir pick up para llegar al aeropuerto Así que ahorita nos vemos Bueno ya voy saliendo El compilla Andrés me deja aquí a la puerta Creo que ya llegó mi transporte, pedí pick up Bueno aquí no recordaba que uso llave Y bueno ya llegó mi pick up ¿vale? Es la primera vez que voy a tomar pick up Y bueno carnal Pues ahí estamos ¿no? Te mando mensajito todo Y estamos Este Vamos a Vamos a tomar Hola hola Este Si Al aeropuerto Bueno yo he visto que siempre te dan tu casquito Entonces por eso no me he subido Porque pues siempre te dan el casquito Esta parte fue muy chistosa y un poco vergonzosa para mí Ya que cuando yo me acerco con nuestro conductor le digo Claro en efecto al aeropuerto Y él me dijo ¿me cancela por favor? Eso me sacó mucho de onda porque dije ¿qué hice mal? O ¿por qué me está diciendo que lo cancele? O sea voy a tener que cancelar este y tomar otro pick up Mire Andrés y me dijo no o sea dale el dinero Y el conductor me dijo la plata la plata Si por favor me cancela por ahí no he estado Eh El surfista ya mantiene mucho policía Entonces cancelo esto Ok No 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 Plata la plata Ok Está bien Bueno vamos a apagar en estos momentos Amigos echamos aquí mi mochila Pensé que no iba a caber y si cupo eh Si cupo Eh Bueno me subo Más o menos de aquí al aeropuerto ¿como cuánto se hace? 10 minutos 10 minutos 10 minutos estamos muy cerca Eh Y bueno eh Como les decía es mi primera vez tomando pick up Eh Espero que todo salga bien Y listo vamos para allá Desde el primer arrancón Me sorprendió mucho la potencia de la moto de nuestro conductor de pick up También Yo al estar atrás de él Me gustó mucho abrazarlo Sentirlo muy fornido Muy buenón Muy apachurro Nada se crean Ya hablando en serio Era un transporte público Que yo Tenía muchas ganas De tomarlo Ya que se me hace muy eficaz Muy rápido Pero sobre todo Muy económico Y recuerdo No haber tardado nadita En llegar a nuestro destino Chido carnal Es chido Ya llegamos Voy a poner bien el tapabocas Eh Llegadas Internacionales Ok yo le dije que me dejara en la parte de los Como de los vuelos nacionales Porque le dije Oiga este En este aeropuerto tiene Tiene entrada para vuelos internacionales o nacionales Y me dice si Entonces aquí justo enfrente Dice este Vuelos internacionales Entonces creo que no 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 me hizo caso No se Vamos a preguntar Vamos a formar aquí Y vamos a ver que pasa vale Voy a guardar un poquito la cama Estoy subiendo las escaleras Y Bueno Les dije mi vuelo es nacional Para donde me voy Me dijeron Segundo piso Puerta 4 Vamos a Hacer toda esta vaina previa Y que todo salga bien Que todo fluya carnales Ya estamos aquí en el segundo piso Y vamos a buscar la puerta 4 La puerta 4 La puerta 4 amigos Me dijeron que esta hasta el fondo Vamos para allá Pero vean Que bonito Aeropuerto Hay tomates Hay tomates Veo harta maleta Veo harta cosa buena Más o menos así es el aeropuerto de Bogota El Dorado Hasta en el aeropuerto tienen pinturas de botero La neta como todavía no me se mover muy bien por aquí carnales Yo pregunté y me dijeron Que mi vuelo esta en la sala 24 Como podemos ver Aquí es de la 11 a la 27 Entonces aquí al fondo de la derecha carnales Ya voy a doblar Pues para buscar Mi portal Así que Vamos para allá Ay chavos no se Estoy así como sacadón de onda Yo apenas y Metí todas mis cosas Estaba super apartado en mi mochila Iba a hacer un rollo otra vez Es de meter todo carnales Ay pero bueno Ya ni modo Voy a tener que sacar todo Voy otra vez a acomodar todo Ya no cabe ni una alfilera aquí en mi mochila Todo listo amigos Ya estamos aquí Vamos a buscar el portal 20 Cuando yo vine de México para acá Si me hicieron sacar todas las cosas metálicas de mi mochila Recuerdo porque saqué mi laptop y todas las cosas Pero 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 Aquí no Tal vez porque es bueno nacional Y estuvo bien Porque hubiera sido Un rollo Volver a meter todo ahí Todo bien apretado Entonces estuvo chido Bien por eso Listo Hemos llegado Portal 20 Ya me voy a aplastar Un ratillo Estoy muy emocionado amigos Porque ya voy a ir a Medellín No puedo creerlo Va a ser un poco más duro Porque Pues bueno Ahí siento No sé Como que siento que No hay tanta gente que yo conozca Aquí en Bogotá Pues Llegaron hasta Visitarme a la casa Este Fueron por mi al aeropuerto Pero bueno Pero bueno Creo que ahí en Medellín Va a ser un poquito más bestia la onda Así que Bueno Voy a aprovechar ya Para Sentarme Esta maleta está criminal Está horrible Está súper pesada Malas noticias al parecer Escuché por ahí Creo que el vuelo a Medellín Va un poco retrasado Así que no sé Como cuánto tiempo Hay de retraso o eso Bueno ahora sí No me queda ninguna duda El vuelo se demora Si no escuché mal Va a salir a las 9.40 Estaba programado para las 8 de la mañana Y hasta las 9.40 va a salir Pero Escuché a las aeromosas Que dijeron que puede Que salga Un poquito Antes Tenemos mucho tiempo amigos Yo creo que voy a Poner a cargar La pila de la cámara La lap No sé Porque pues bueno Al menos como una horita Yo creo que sí Que sí vamos a tener Ok Ya estamos a punto de abordar Bueno a unos minutos Y solo se puede Ingresar al avión Con tapabocas Con tapabocas Quirúrgico El cual no lo tengo ¿No? Obviamente Así que me dijeron Que se hubiera estas escaleras Y que fuera a las tiendas Así que no sé Donde estén Pero bueno Amigos ahorita El día que compre uno Pues ya Ahorita los veo Vale gorro carnales Vale gorro Estoy que Ay ostia Ostia Miren No venden por un tapabocas Venden 5 tapabocas Eh En Travel Market Eh Te dan 5 tapabocas Pero saben cuanto Ahí en los comentarios Díganme la verdad 19 mil pesos Por favor Compranos un maní No muy caro Muy caro Vamos No manches es un chorro O sea no se bien Exactamente la conversión A pesos mexicanos Pero 19 mil Es un chorro Y la ANTA me duelen carna La ANTA esos Esos 19 mil me duelen Y dan 5 No manches Bola de rateros Ratero Bola de rateros Pero bueno Pues ya ni modo Me voy a bajar los pantalones Y les voy a comprar esos 5 tapabocas No manches vale gorro tío Vale gorro Pero bueno Pues ya estoy aquí enfrente Y vamos a comprarlos Listo Aquí están No manches Me sigue doliendo en el corazón Comprar estos tapabocas No manches vale gorro Este yo creo que esto Deja una moraleja amigos Bueno es que también No me los pidieron cuando vine O sea no Yo entré con este sin broncas Pero bueno En viva si te piden A fuerzas el quirúrgico Pero bueno Moraleja de la historia Es de que Cada error en los viajes Se paga mucho vale Entonces pues Yo no sabía O no me lo esperaba Tal vez me confié Y ahora tuve que pagar Chéquense 19 mil 900 Que queres wey fíjate Me vieron hacer una entrevista Y aproveché la cámara Para decirte que no mames cabrón Que pinche vergüenza me das Esto es un chorro La verdad eso es un chorro Les digo Todavía no se bien Exactamente la cantidad En pesos mexicanos Pero sé que es un chorro carnales Y pues ni modo Ni modo Y para colmo Ya están entrando Así que No manchen Bueno ya Ya me voy a calmar un poco Y me voy a quitar este tapabocas Y me voy a poner el otro Joder Listo Listo carnales Ya Esto ha quedado Ya estamos adentrándonos Al túnel Subito del municipal Ahora si Rumbo a Medallo Rumbo a Medellín Estoy muy contento por ese hecho Ya me cambié el tapabocas Estoy emocionado Y bueno Pues nada Ya vamos a adentrarnos A lo que es el avión Y nada Pues Vamos allá Voy a quitar un poquito las gafas Para ver el avión Bueno Se me hace como Como viva Colombia Como una especie de Viva Aerobús Me llama mucho la atención Que son muy delgados Los asientos Pero realmente pues son cómodos O sea No tengo ningún problema Tienen su respaldo Y Comprendidos con todos nuestros viajeros Depósitos de generar Creatividad Y desarrollo de servicio Está cómodo Ahorita voy a ver Si se puede hacer el asiento Para atrás Creo que no se puede hacer El asiento para atrás ¿Verdad? Y bueno Ya me confirman aquí Que no se puede hacer para atrás Pero realmente Está muy cool Todo listo Todo listo Carnales Vámonos Gracias Hasta luego Hasta luego Y Hola Medellín Al fin hemos llegado Ya estamos por el túnel Pero ahora toca Cómo salir de aquí O sea saber cómo Porque La verdad amigos Les voy a ser sincero Han sido días Muy 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 salvajes No he tenido ni siquiera tiempo De investigar muy bien Cómo Estoy en contacto con Rosmoncita Rosmoncita hermosa Y allá me indicará ¿Vale? Así que No hay bronca Sabemos todos Que Medellín tiene metro ¿Vale? Así que Bueno espero que sea parecido Al de México Así que Estoy más o menos confiado De que sabré llegar Y todo Simplemente que Hay que elegir La mejor opción Para que no salga tan barato O sea no quisiera agarrar Como un taxi O cosas que Yo pienso o siento No sé Que me podrían cobrar mucho Pero nada Vamos Vamos a seguir Y vamos a agarrar Que no tengo idea Cuál es Ni cómo hacerle Pero ahorita investigo En mi estadía por Bogotá Mis amigos Rolos Me contaban Que los paisas Se caracterizaban Por ser gente Muy amable Y desde el minuto uno Cuando yo salía Del aeropuerto Yo le pregunté A una policía Cuál era la forma Más segura Y más económica De poder llegar Al metro de Medellín Y pude comprobar Que se estaba desviviendo Por explicarme Paso a paso Manzanita Por manzanita Cómo llegar Y cómo hacerle Para poder llegar A mi destino sano y salvo Sin duda Eso fue algo Que me dio algo De risa por dentro Porque pude comprobar Que lo que me decían Mis amigos Rolos Era todo verdad Ahora sí que ya estoy Afuera del aeropuerto Pregunté la manera Más económica De irme Y bueno Creo que lo he entendido Ahora tengo que irme A la puerta 2 Y todo va a estar bien Amigos Así que la misión Es poder llegar Al metro de Medellín Ok Ya estoy en el camión Me va a cobrar 13 mil pesos No me parece Tan caro Aunque adentro Me dijeron Que iba a cobrar Más barato Vale Así que exactamente No sé Dónde va a dejar esto Pero supuestamente En el metro O algo así Pues ya me metí Ya lo voy a agarrar Y pues a ver qué pase Y en efecto Su youtuber municipal Seguía comprobando Que la gente de Medellín Era muy amable O al menos Más que en Bogotá Claro Con esto No estoy diciendo Que la gente de Bogotá Sea muy áspera Pero sí Son un poquito Más desconfiados Recuerdo muy bien Que con la chica Que me senté al lado Me venía explicando Muy amablemente Que era Cada cosa Por la cual Íbamos pasando En el camión Me preguntó Que de dónde era Y me preguntó Que de dónde venía Yo le dije Que de Bogotá Me dijo Y qué te pareció Yo le dije Muy bien Muy bonito Y ella me dijo Ay no Bogotá es muy feo Medellín está mejor Y desde el minuto uno Literal Me di cuenta Que en general La gente en Medellín Como diríamos En México Le tiraba tierra A Bogotá A los rolos Diciendo con argumentos Que Medellín Era más bonito O mejor Que Bogotá La capital Guau Impresionante 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 La Los amables Que son Como para el tema De las direcciones Yo Me sentí al lado De una chica Y la chica Me empezó a decir todo Desde que llegué Al aeropuerto Una policía Me dijo A ver este Conoces el dinero Ya Hay mucha gente Que roba Ten cuidado Y Y por decirlo Yo venía platicando Con esa chica En el autobús Y me estaba orientando De todo Y me dijo Que Bueno Que pasar este puente Y justo enfrente De mis ojos Ahí está La terminal de transportes Para poder Agarrar el metro Vale Pero Creo que una persona Me escuchó hablar Me dijo Oye si necesitas ayuda Mira Agarra esto Y me dijo lo mismo De la chica Y O sea súper amables O sea ni siquiera Les tienes que preguntar Para que Te ayuden en algo Ya me lo habían dicho En Bogotá Y desde el minuto uno Pude comprobar eso Así que Pues bueno Ahora Vámonos A verlo de mi Transporte del metro Para poder llegar Pues A mi recinto ¡Hostia! Bueno No pude comprar El boleto Porque no hay boletos Entonces a fuerzas Tengo que comprar La tarjeta Yo estoy aquí en la taquilla Y bueno Me va a salir 7 mil y algo Ya no recuerdo bien Pague con uno de 10 mil Muchísimas gracias Y Bueno Creo que el ingreso Está aquí Ahí dice Ingreso Y Vamos Pues Adentrarnos por primera vez En el metro de Medellín Que emoción amigos Pero que cansancio Y que incertidumbre Si es así No ¿Dónde la pongo? Aquí Ok Muchas gracias Bueno Como se dieron cuenta No pude muy bien Este Pero bueno Ya estamos aquí Adentro del metro Así que Vamos a preguntar Como llego a San Antonio Bueno Y mis impresiones Del metro Mis primeras impresiones Del metro de Medellín Se me hace Muy inusual Se me hace diferente No sé Como que Se me hace así Como Más estilo Ahí como Por el metro Santa Marta Todo lo que es la línea Allí en México Más o menos Porque o sea No es completamente tapado Este metro O sea Tiene estas partes Como donde entra aire No está destapado Pues entonces Pues no sé Un poquito más o menos De ese estilo Pero está bien Está cool Yo soy aquí En Metro Caribe Y aquí nos indica Que la próxima estación Es Universidad Así que bueno Ya sé a donde estoy Y a donde me dirijo Y vean Esta es la tarjeta Del metro de Medellín Dice Cívica Eventual Y este es el reverso Me gusta el color Es gris Está bien chida Lo que he querido como ver Es si hay como Un mapa Pensé que ahí venía el metro Pero no Este Como si hay un mapa De todas las estaciones Que hay aquí O que te puedes encontrar Como en México Hay un mapa del metro Hay que como que escucho Y pienso que ahí viene el metro Este Pero no No veo No veo la verdad Un mapita Este Así como que tenga Todas las estaciones del metro Y la verdad es que no lo veo Solamente te dice el nombre de este Y la estación siguiente Ah no Esperen, 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 esperen Sí, aquí hay Y entonces Miren A ver, vamos a utilizar mi lógica Chilanga Eh Caribe Es azul ¿No? Aquí Entonces Voy a buscar aquí En la línea azul Eh Ok San Antonio Bueno San Antonio Si está aquí en la línea azul Ya la encontré Ah ya, sí Entonces A ver Estamos en una Dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Perfecto, ahí está Está chido, está chido Vean Ok, es que yo decía Tienen que tener afuera su mapita Y sí está Vale, así que Cinco estaciones Realmente estoy muy cerca Muy cerca de mi destino Este Ya muero porque Venga el metro Me parece que en México En México A ver ¿Dónde saldría? Bueno, es que depende Hay lados donde De repente sale de este lado Y de este lado Pero quiero ver de dónde saldrá De dónde saldrá el metro Creo 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 que por lo que ahorita vi Creo que por lo que ahorita vi Creo que saldrá de ese lado ¿Vale? Así que Amigos Esta es una reacción En vivo y a todo color Del metro de Medellín La verdad Sinceramente Me siento algo Me sentí cuando entré Este Y que no pude bien como colocar la tarjeta Como que se me acercaron los policías Y yo dije Más seguro me van a decir que no puedo grabar Y me voy a meter en algún problema No sé O sea, así pensé Digo, a lo mejor no se puede grabar aquí Yo no sé Y no Pero realmente ya me han visto así varios policías Y todo eso Y no pasa nada No pasa nada amigos Así que eso me da alivio Y por eso ya ahorita me siento un poquito ya más suelto Gracias a Dios por eso Y ya se tardó el metro ¿No? Siento que ya se tardó un poquito el metro No sé Bueno Este Amigos pues nada San Antonio es nuestro Es nuestro destino Y ahorita nos vemos En cuanto venga el metro y abra esas puertas Perfecto Ahí viene mi nave nodriza El metro Hay tomates A ver Dice la estrella Super cool Eso Es color blanco con una línea verde y amarilla Vamos a ver Oye que limpio se ve Que limpio A ver vamos a Vamos a entrar Vamos a dejar que salga Y ahorita entramos nosotros Perfecto Ahí está Y más o menos así es el metro amigos Chéquense Me voy a ir así como que A pasear por ahí ¿Vean? Así es el metro Increible Y que limpio ese mes Muy limpio El de México suele ser un poquito más cochinón Bueno en algunas líneas En las líneas también muy modernas Pero realmente están muy muy bien eh Muy bien el metro Está super chido Vamos un poquito más para allá Vamos a ver que Que os pasa Que os acontece aquí Yo creo que aquí me voy a quedar Ya Yo de aquí me quedo Y bueno nada Ok no No me siento cómodo muy aquí O sea no quiero estar como aquí Este Yo creo que ahorita que abra la otra estación Me salgo Y Y entro por otra puta Bueno Rápidamente No No quería estar ahí Quiero estar Uy uy Quiero estar aquí Quiero estar aquí Anda Sí Ahí está perfecto Vale Uy Inspeccionarlo todo Para ver si puedo ver Para ver Si puedo ver lo de las Como de los El mapita aquí adentro Pero no Ya puedo comprobar que si no hay Aquí no hay Lo ves por fuera y ya Te tienes que acordar Así que bueno no pasa nada Está increíble Este he flipado con lo limpio que está Y lo tranquilo que se siente aquí el ambiente La gente Hemos llegado a San Antonio Gracias a Dios hemos llegado aquí con bien Vamos a esperar a que se abren las puertas Siempre me gusta hacer estas tomas Cuando se abren las puertas del inframundo Así que vamos a esperar Realmente me ha gustado mucho el metro eh Ahí está Me ha gustado mucho 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 No tiene ni idea Está bonito Está muy limpio eh Muy limpio Eso sí ¿Qué oles? ¿Qué oles? ¿Cómo están? Yo estoy feliz de saludarlos Y perdón que los interrumpa Pues gozando de este poderosísimo video De mi viaje a Medellín Oigan pero antes de que siga hablando Oigan este Ha pasado ya un tiempito y me veo un poquito más delgadito eh Toda esa comida que me vendí allá por Medellín Vaya que si me hizo estragos Bueno solamente quiero agradecer Que estén viendo, que estén gozando Que estén dando su like y su comentario A este poderosísimo video para que el algoritmo Nos trate más chimba Yo sé amigos que todavía me falta mucho Edición más pronto Más lenta No sé, más equipo Veinte personas trabajando para su youtuber municipal Nada, no se crean Pero lo que sí les quiero decir amigos Y con todo el corazón Que justo en esos momentos en el metro me quedé sin pila ¿Vale? Pero no os agüitéis nadie Porque las aventuras por Medellín comienzan Te voy a dejar mis redes sociales por aquí para que vayas y me sigas carnal Ya saben La página de Memes Mel Mes en Facebook Y en Instagram Mel.ferrey De verdad amigos Espero que le den mucho apoyo a estos videos A toda esta saga de aventuras por Medellín Y nos vemos pronto En el Parque Lleras En Guatapé Así que si tienen internet Ahí se ven Bien Bien Y en www.therrey